¿Cuál es tu película favorita de Bob Esponja? Hola, yo soy Roxana Matos y el día de hoy hablaremos de Bob Esponja al rescate, una película distribuida por Netflix, es decir, que la pueden ver allá. Esta es la tercera película de la caricatura. La primera la vimos en el 2004 y la segunda en el 2015. Esta última película fue escrita y dirigida por Tim Habe y fue dedicada a Stephen Heelenburg, ya que este falleció en el 2018 y era el creador de la serie televisiva y de las películas pasadas. La mascota de Bob Esponja, Gary, fue secuestrado, por lo que junto a Patricio Estrella, Bob Esponja emprende un viaje hacia Atlantic City para regresarlo a casa, donde pasarán diferentes sucesos, tanto en el mundo real como en la imaginación de estos dos personajes, haciendo que en el fondo de bikini sus amigos se den cuenta que sin Bob Esponja la vida no es como se lo imaginaron. ¡Qué nostalgia me dio ver esta película! Ya que crecí con estos muñequitos, como les decimos aquí, y es que tenía años sin disfrutar de las aventuras de Bob Esponja y sus amigos. Con una animación diferente a la que mi generación conoce, aunque fue la misma de la película pasada, Un héroe bajo del agua, en 3D, pero es hermosa. Se le da más detalle a los aspectos físicos de cada personaje. Bob Esponja es realmente una esponja. Se siente la textura solo con verlo. Al igual que los demás personajes, como Arenita, que tiene un pelaje y se ve realmente que es una ardilla debajo del agua. Además, de esta forma utilizo unos colores más vivos, más vibrantes, con una excelente, excelente iluminación. Y los personajes hasta se ven más tiernos, como... Son hermosos, son hermosos los personajes. Siempre he amado la comedia absurda de Bob Esponja y es que en todo momento exageran las expresiones. Además, se pasa la película completa, y en la serie también era así, pasando cosas totalmente ilógicas, como cuando aparecen y desaparecen objetos de la nada o como cuando un vehículo choca dos veces seguidas y sigue igualito, todo funciona igual. Estas son cosas ilógicas, pero geniales. Y creo que esto, que maneje la comedia de una forma absurda, perdón que diga tanto la palabra, es lo que destaca a Bob Esponja, es lo que tiene la gracia, es lo que le da esa inocencia a Bob Esponja. Tengo que admitir que en el fondo, en lo más recóndito, en lo más profundo de la película, pude encontrar que el mensaje que nos deja es que debemos aceptarnos tal cual somos. Pero esto es solo una excusa, ya que no es importante en la película. ¿Por qué lo hacen? Porque todas las películas, todas las series, para que funcionen, deben tratar un tema para el público al cual va dirigido. Ya que el verdadero objetivo de esta película es darle apertura a la serie Campamento Coral, que se estará estrenando en el 2022, donde nos narran la historia de Bob Esponja y sus amigos cuando eran pequeños e iban a los campamentos de verano. Y se nota demasiado, forzan demasiado la apertura, el inicio de esta nueva serie. Sin importarle a los creadores, que pierda totalmente la lógica con lo que venimos sabiendo desde siempre, desde que yo veo Bob Esponja. Es decir, nos cuentan una nueva historia, una nueva versión de cómo Bob Esponja conoció a sus amigos. Ya nosotros tenemos una versión, ¿por qué la cambian? Y esto hace que la película esté llena, totalmente llena de discursos cliché y de momentos muy innecesarios para la trama. Por no decir que la película está hecha casi completamente de momentos de relleno. Y hablando de relleno, no se me puede olvidar los cameos a las grandes personalidades, como Keanu Reeves, Danny Trejo y Snoop Dogg, que solo están ahí porque la serie de Bob Esponja siempre se ha caracterizado en poner personas reales con los dibujos animados. O bueno, esa es la única lógica que yo le veo. Porque ninguna de estas apariciones tiene sentido. Ninguna aporta al supuesto objetivo de la historia. ¿Para qué se necesitan vaqueros, piratas, caníbales, zombies en la historia? ¿Para qué? ¿Qué conflicto crean? ¿Cuál es su objetivo en la historia? ¿Para qué? Y yo mismo se los voy a responder. Para nada. Y al final ponen como excusa que es un sueño, pero en realidad está ahí de relleno, está ahí para poner a esas personalidades. No está para más nada porque no aporta nada. Nada aporta nada. Y esto solo es un ejemplo de la gran cantidad de momentos que son innecesarios en esta película Bob Esponja al rescate. Pero esta es mi opinión. Sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo con lo que dije, otros tal vez no. Por eso me encantaría que me dejes allí abajito tu comentario sobre esta película Bob Esponja al rescate. Claro, si ya la viste. No olvides suscribirte y encender la campanita de notificación para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Comparte con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos, con quien tú quieras para que se enteren de esto que estamos creando tú y yo aquí. Te dejo el enlace de mis redes sociales en la cajita de descripción. Como siempre, esto ha sido todo por hoy. Bye, bye.